Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el centro de Pachuca, en el monumento histórico El Reloj, con la finalidad de saber qué opina la sociedad acerca de locación. Vamos a ver. Hola, amiga, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Ramírez. ¿Te podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Qué opinas acerca de la educación? Bueno, la educación se puede definir a través de salones, tanto en salones como en convivir diariamente con algunas personas, como pueden ser los niños, los jóvenes, los ancianos. Si te das cuenta ahora, los niños saben mucho de computación y podemos aprender mucho de ellos. No sé, a través de la vida, leyendo, preguntando con algunas personas de qué opinan de la vida, de nuestra educación. Bueno, en breve, eso es lo que yo te podría decir, de qué es la educación para mí. Es muy importante que los niños estudien para ser alguien. En esta vida, el que no estudia no es nadie. La sociedad nos rige así, nos etiqueta así. El que no estudia no es nadie. Ok, muchas gracias, amiga. Como pueden observar, estamos aquí todavía en el reloj y vamos a seguir entrevistando a más personas. Hola, amiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Tana de Taya. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué opinas acerca de la educación? Bueno, la educación en mi punto de vista es muy importante, puesto que ella es primordial en la vida, ya que sin ella no tenemos nada. Mínimo, todos tenemos que estudiar la secundaria o a nivel preparado. Muchísimas gracias, yo hago algo de triste. Ok, que te voy a venir. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir buscando a otra persona que nos pueda dar su punto de vista acerca de la educación, que hoy en día, como ya nos damos cuenta, es muy importante. Sígueme. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudia Rezón. ¿Qué opina acerca de la educación? Mira, precisamente a mí me interesa mucho lo que es la educación. Estoy inscrita, cruzando la licenciatura, apenas la estoy iniciando, porque siempre ha sido mi idea que los maestros son los principales formadores de todos los demás profesionistas. Entonces, para mí, la profesión de un maestro es la más importante de todas, obviamente sin menospreciar a las demás. En un congreso que acabamos de tener sobre educación, recientemente aquí en la ciudad, nos manejaban sobre la educación de los griegos, en donde tenían a un pedagogo y a un maestro. El pedagogo era alguien que estaba inmerso en la misma familia y el maestro era el que se dedicaba a dar otro tipo de enseñanza a los alumnos, a los niños, pero ese ya era externo. Como podemos saber, la enseñanza empieza desde casa, son los principales educadores, los padres, los mismos niños entre ellos se enseñan unos a otros, desde juegos, formas de aprendizaje, y todos podemos ser educadores, cada uno dentro del nivel en el que estamos. Obviamente, estamos en el debate de la educación tradicional que se manejaba, donde el maestro era el que dictaba, había poca existencia de libros, y la educación actual que es por competencias, donde el alumno debe conocer más, hacer, para poder comprobar el conocimiento que adquirimos. Ok, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho que a ti no es muy importante, que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, como ya nos pudimos dar cuenta, hoy en día la educación en México y en todo el mundo es muy importante, debemos estudiar por lo menos a nivel bachillerato. Muchas gracias y muy buenas tardes. Como hemos visto, el aprendizaje a través de la comunicación con los semejantes, y de la transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y recuerdos, es proceso necesario para llegar a adquirir la plena estatura, humana. Reporto para ustedes, Gloria Galván Martínez.